que pasa por los sugerentes de vuelta con sky forge y bueno diré que hace con el verser que activado el caso que mi arma para el mundo y me han dicho que tengo una misión para obtener el estado de transformación de clase y me han pedido aquí para por mi todas las misiones con el verser así que bueno vamos a hacerlo y ya veis que todo lo que sea pues intentar hacer esto pues se hace y a ver que nos dan de transformación que es lo que nos importa para poder elegir clase así que vamos a hacerla ya veis en el vídeo anterior donde explico todas las clases veis me están me están dando varias horas y si ahora tengo que usar esto esto es un ataque ahí vale muy bien vamos ahí vamos a ir rápidamente ah vale hold down tampoco es que haga mucho toma 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 vale no se porque me han dicho que acaban estas misiones pero bueno ya está hecho hay nada más que saber lo que nos dicen en el caso que nos den pues la gema que nos hace falta para poder elegir clase ping 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 vale ping ping vale 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 se muer también vale vale muy bien estoy ya la vi en el otro pero vamos tengo que hacerlo porque me lo están pidiendo uno hay que usar las cuatro bases dos Perdón, tres veces Y tres Mira, cagas para el rollo Vale Oye, pues me estaba quitando vida, ¿eh? No me he dado cuenta ahí Vamos, me estaba quitando un paso de vida Uy, ya, ya, me voy a solo Es incluso el uno Vaya, hombre, ¿qué me queda ahora sin esto? Venga, va a poner móvil ahora Vale Vamos ¿Qué me queda? Pusher, lip Eliminé de gol Imagino que creo que podría usar algo después del lip A ver que lo vea Ah, vale Que elimine a gol y ya está Bé, me gustaría Ahora El tres No Vale Venga con este Mi pueblo dice La cagada por tres, ¿eh? Ah, vale Ahora tengo limitada a todo, ¿no? Venga Vale Ya me lo he hecho, ¿no? Ah, tengo que eliminar a todo Qué gracioso Toma Eso feo Acabén Ahí Que te mete la motocicierra con el culo Ah, vale Tiene que irnos de mage Que no te hagan daño Vamos Tira Como si La metto La metto Eso te gusta, ¿eh? Cabrón Buah Qué buena Eso es Me ha matado Decima Es ese Que quita vida, ¿eh? Que quita vida Ahí 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 Que le gusta Vale Vale Epa Ahí Ahí Te meto la motos Si La rapa Ahí Toma 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 A todo El culo Pues ya me lo he hecho me sé que que costumé que costumé bien master y comfort training aceptamos creo que con esto ya no sé si que ya puedo elegir conector para saque porque más que más y que costumé el deje de verse a que no sé muy bien a ver vamos a darle ahí ah me han dado un traje oh tía muero un huevo muero un huevo el traje aunque sea para versaca pues ni a potante viajame aunque el traje de versaca muero vamos a dejar el versaca te manda un huevo te tiene 22 si me trae 28 28 28 28 28 28 perfecto ya me han dado dos trajes de verse a que amo para conseguir combat training para conseguir munición vamos a ver vamos a ver vamos a ver esta cosa porque es curioso y que sabe para que no puede llegar a servir mientras lo mismo para conseguir la otra clase o no combat training no 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 Me ha pegado a tu chortico ¡Opala! Esta clase Hunter molan huevo Esta clase molan tela El Hunter era de clase Era... Ahí Ahí Ahí, perfecto Perfecto, eh, como mola, eh Esto ya lo habéis visto en el otro video Pero bueno, me han dicho que haga estas misiones Para que nos dan y vamos a verlo Esa era la chachi Hoy no me lo he hecho, bueno, sí Sí me lo he hecho, han muerto de todas maneras Pero qué importa Ahora use pa' que está Ah, no, por culo ¿Qué hice? Sí A ver... Segundo, me están hablando Pa' acá Pa' acá que he tenido un par de cosas, hombre ¡Puleto! Un saludo a mi... A mi amiga TK Que de mi pueblo, por cierto ¡Reventándolo todo! Y el cuatro Y el cuatro Dios ¡Ay, qué buen riqueza! La clase es la verdad que esto es buen riqueza, eh Si quiere Si quiere Dice que se puede entrar a la calle De hecho que estoy grabando No puedo ahora mismo ¡Vale! ¡Vale! Una menos No... ¡No! Mira aquí está vida, eh Esta mierda esta Toma Zulke, hombre Toma Zulke, hombre Si me haces abajo de tonto perdido Bueno, tonto conmigo, pero está Toma 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 Pa'ca Vale Me están dando... Me están dando, eh Los trajes de... De los de estos Mola un huevo De estos los... De... De las clases Me están dando los trajes de las clases Eso es lo que ya me están preparando Para poder elegir clases O lo mismo tengo que hacerme Todas las misiones de las clases Para poder... Digamos, ya elegir clases No sé... No sé... Qué dice... A ver... Cuál es... El... El costume que manda Qué dice... Como mola el traje Ahí está, pachota ¡Nah! ¡Nah! Me sigue gustando la que le he puesto Ah, no que... Al final se ha quedado esa puesta No 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 Yo quiero dejarle este ¿Dónde está? Quiero dejarle este, hombre Por favor ¡Va! ¿Qué más me están dando? Esto... Vamos a romperlo Un tío ya me han dado Vale, me han dado la montura Y no sé cómo me la he apañado Me han dicho licencia de montura Pero, amor, ni puta idea Sabéis Ni puta idea Ni puta idea Es una cosa que me habéis pedido y tengo que averiguar A ver, a ver, a ver cómo lo hago Me han dado licencia de montura Pero ahora no sé cómo podría ser la montura Esto es la M Es para otra formación, ¿veis? Más tengo Otro Ahora, eh... Una cosita ahí Me darán un poco más cosas, me darán Vamos a ver Vamos a verlo, vamos a ver Y ya este va a ser el último, ¿vale? Pero así vamos a averiguar A ver... O eso Este lo odio Este lo odio Este lo odio Es espectacular Porque es muy burrico De coger así Un corte, dala y eso Y todo eso Pero... Pero no me gusta No me hace mucho telín La verdad De 20 zonas Mira que aumento el poder y aumento cosas un tiempo en esa zona Según ponía ahí No sé Y esto al plan Para allá, me salió el señor Tudai Vamos a ver Vamos a ver Todo esto es lo que hice en el otro vídeo No sé por qué ahora me lo... No sé por qué ahora me han dicho que lo haga Pero bueno Pero bueno Todo lo que sea Pilla SPAC de transformación Y cosas que hayas Dice que usa el Z No me apaga eso mierda Te reviento la cara Ahí Bueno Ya pasa que reviento un poco más Yo que no me... No me convence Vabbé No me convence El Kineti Sinceramente No me convence La I mucho mejor No me convence No me convence Ahí Y ahora apagado Pum El 4 Y se pone en medio Gilipollas Ándale Tardo mucho Mataconeta Tardo mucho Mataconeta Un coñazo La verdad Ya coño Eso pesado Me va a ir para encima Un poquito Y esto anda Uy Ya está Cago abajo Es para que mata Epa Mata Como era Como era Toma ahí Toma ahí Toma ahí Uy 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 Kras ¿Cómo se pone? Kras con Tume Y ahora he mandado pues como todas nomás La de Kineti Y mandado pues más consiga Kineti con Tume Kineti con Tume Ya veis que podéis conseguir los trajes de cada clase Haciendo el entrenamiento que os piden en el mapa del mundo Donde elegimos la misión No lo sabía Es curioso Tenemos más opción a más trajes Aunque sea una cosa Pero mira, si queremos traer un traje que no tenga capa con otra personalidad Pero que nos mole Pues mira ¿Veis? Aquí se le marca todo el camello Pero bueno Habilidades Aquí lo que mejor es que no se lo puede poder elegir otra No se como sea Bueno, no se No se como se hace así Que no me acuerdo Que no se No se como es Mandar magosica, ¿no? Ni idea de como es para poder elegir Ah, que está aquí, coño Y como me voy a clase paradín Al paradín Al paradín Al paradín Al paradín Gracias. Oh, my God. Gracias. 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 Gracias.